¿Corro algo más? También, también puede ser. No lo sé, la verdad. Deberían explicarlo muchísimo mejor. Vamos al orfanato. ¡Ah! Nadie os necesita ni nadie os quiere. Por eso, queridos, estáis aquí. Por eso siempre estaréis aquí, hasta el día en que lleguéis a la mayoría de edad, y os veáis arrojados a ese mundo grande y horrible. ¿Y ahora qué tenéis que decirme todos? Te queremos, Grelo. Gracias por sus atenciones. Eso está mejor. Y ahora, alargaos, mis pequeños golcillos. ¿Tú? ¿Cómo que estás ocupada? Aquí no se te ha perdido nada. Avento Aretino, te envía saludos. ¿Aretino? ¿Ese bastardo? Dile que voy a por él, y que cuando lo encuentre, le pegaré una paliza de muerte. Ajá, vale. Sí, sí, lo que tú digas, amiga. Vamos a cerrar esto. Los hijos de los cerdos. ¡Hijo de puta! ¡Greloth está muerta! ¡Evento se salió con la suya! ¡Hurra! ¡Greloth la buena está muerta! ¡Estamos a salvo! ¡Yupi! ¡Avento lo ha hecho! ¡Ha hecho que la hermandad oscura mate a la vieja Greloth! ¡Ja, ja, ja! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡No puedo contigo! ¡Hurra! Te queremos, hermandad oscura. ¡Ja, ja, 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 ja! Esta, personalmente, me parece que es una muy buena misión. En el sentido de que... Cuando vienes, ¿no? Te dicen... Ok, tienes que matar a alguien. Y sientes como ese rollo de... Yo qué sé, de la carga, ¿no? De conciencia. Y dices, a ver, a lo mejor no hace falta matarla, ¿no? A lo mejor no es que sea tan mala. A lo mejor es que... Y luego cuando llegas, está como... Nadie les va a querer nunca. Van a estar aquí toda su puta vida. Bla, 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 ¿no? Y dices, mira, te voy a matar, pero ni siquiera por el contrato. Te voy a matar porque eres un trozo de mierda y mereces morir. O sea, entonces... Me encanta, verdaderamente, porque está muy bien hecha en ese sentido. Te hace sentir primero la culpa, te hace sentir el... Bueno, a lo mejor no hace falta matarla, tal... ¿Sabes? En plan, a lo mejor asesinar está un poco mal. Y luego dicen, asesinar no está mal. Vamos, dale. Así que a mí me parece que está muy bien, vaya. Vamos para adentro. A la residencia de Tino. ¿Y bien? Grelot la buena ya... ¿Ya sabes? A puerto. Sabía que podías hacerlo, lo sabía. Sabía que la hermandad oscura me salvaría. Aquí tienes, como te prometí. Te pagarán bien por esto. Y gracias, muchas gracias de nuevo. Carta del administrador. Maestro Avento Aretino, el Jarl Ulfric Capa de la Tormenta desea expresar sus más profundas condolencias por la muerte de tu madre, en Alia. Por desgracia, doy que has perdido a tu padre y no tienes ningún otro pariente conocido, el Jarl no puede permitir que sigas viviendo en tu casa sin supervisión. Por lo tanto, en un plazo máximo de una semana tendrás que presentarte en el orfanato salón de honor en Richten, donde residirás hasta tu decimosexto cumpleaños. Por supuesto, el hogar de la familia Aretino en la ciudad de Ventalia seguirá siendo de tu propiedad. La edificación quedará cerrada, lista para tu retorno dentro de seis años. Debo apuntar que no sé qué educación te habrá proporcionado tu madre recientemente fallecida, ni si posees la capacidad de leer la carta que estoy redactando. Por lo tanto, un miembro de la guardia de la ciudad te visitará en tu casa dentro de una semana y te acompañará al orfanato. Esperemos que su llegada nos resulte una sorpresa inesperada. Con el mayor de los respetos, Jorleif, administrador de nuestro más noble Jarl, Ulfric Kappa de la Tormenta. Ok, terminamos esto. Tenemos la reliquia familiar de Aretino. ¿Qué es esto? Valor 100. Wow. O sea, que lo vendo por 20 putas monedas de oro, pero bueno. ¿Y ahora qué ocurría? Que no me acuerdo. Bla, bla, bla. Vale. Vale. Entonces. Ahora la idea es irnos a un mapa. Nos vamos fuera de Ventalia y, por ejemplo, nos podemos quedar en... Creo que puedes dormir en cualquier parte, técnicamente. Así que puedes ir a Carrera Blanca mismo y dormir en casa de Carrera Blanca. Juraría. No tienes por qué dormir en una posada como tal. Así que, vamos para acá. A nuestro hogar. Dulce hogar. ¿Cuánto dinero tengo? 15k. Vamos a dejar dentro un par de cosas, supongo. Como esto. Esto, esto y esto. Vaya. Pantalla de carga. ¿Has dormido bien? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Acaso importa? No hace frío. Estás a salvo. Y aún conservas la vida. Es más de lo que se puede decir de la vieja Greloth, ¿no? Lo sabe. La mitad de Skyrim lo sabe. Cuando matan a una vieja en su propio orfanato, la gente acaba enterándose. No me malinterpretes. No te estoy criticando. Fue un buen asesinato. Esa vieja se lo tenía merecido. Y para rematar la faena, ha salvado un puñado de golfinos. Ah, pero hay un ligero problema. ¿Un problema? Verás, ese muchacho llamado Aretino estaba buscando a la hermandad oscura. A mí y a mis compañeros. Greloth la buena se había ganado a pulso un contrato de la hermandad oscura. Pero tú nos has privado de su muerte. Debes compensarnos por ello. ¿Quieres que asesine a alguien más? ¿A quién? Mira por dónde. Tiene gracia que lo preguntes. Si te das la vuelta, verás a mis invitados. Los he reunido en... Bueno, eso no viene al caso. El aquí y ahora es lo único que importa. Verás, nos han contratado para matar a uno de ellos. Y esa persona no puede salir de esta habitación con vida. Pero, ¿cuál es? Vamos, a ver si puedes averiguarlo. Elige a uno de ellos. Vamos, mátalo. Solo quiero observarte. Y admirarte. ¿Debo entender tu silencio como aún sí? Entonces ya sabes qué has de hacer. Mata y estaremos en paz. Estás a una sola cuñalada de saldar potenta. Si hacemos así, por cierto, y abrimos el mapa mundi, todavía estamos aquí, técnicamente. ¿Es por aquel asalto de la semana pasada? Ya le dije a Holgrim que no había honor alguno en matar a gente dormida, pero no me escuchó. No fue culpa mía, lo juro. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me llamo Fultime. Soy soldado. Bueno, mercenario, la verdad. Ya sabes, una espada de alquiler. He pasado toda la vida en Skyrim. Eso es todo. No soy nadie, la verdad. No puedes dejarme marchar. ¿Pagaría a alguien por matarte? ¿Qué? Oh, dioses. No quiero morir. No te preocupes, me lo puedes contar. De acuerdo, bueno. Supongo que es posible. He estado vendiendo los servicios de mi espada durante años. He matado a mucha gente. Podría ser alguien que quisiera venganza. Pero no me vas a matar, ¿verdad? Siempre he dejado a este vivo. No sé, ya veremos. Socónme estas cosas. ¿Quién eres? ¿Y a ti qué te importa quién soy? Si vas a matarme, hazlo y punto. Te juro por Mara que si no tuviera esta capucha puesta, ahora mismo te escupiría en la cara. ¿Para ir a alguien por matarte? ¿Perdón? ¿Qué clase de pregunta es esa? Solo dime lo que necesito saber. Soy una mujer con seis hijos y sin marido que vive en Skyrim. No tengo tiempo ni paciencia para ser amable. ¿Alguien me desprecia? ¿He hecho algunos enemigos? Por supuesto que sí. No tengo tiempo con estas tonterías. Sea quien sea, está claro que hemos empezado con mal pie. Pero no hay nada por qué preocuparse. No es la primera vez que me capturan y me arrastran. ¿Quién eres? ¿Pagaría a alguien por matarte? Venga, todos somos amigos. La pregunta aquí es, ¿pagaría a alguien por matarte otra vez? El día en que nadie intente degollarme por la calle, me sentiré decepcionado. A ver, ¿qué te parece? Si tú me sueltas, yo te... ¡Aaaaaaah! ¿Qué bien? El artero callita. Seguro que ese gatito tiene muchos enemigos. No me extraña que lo hayas escogido. ¿A quién había que matarme? Va a decir. A ninguno. Simplemente era para... ¿Verdad? No, no, no. ¿Acaso no lo no es? Culpabilidad, inocencia, corrección, error... Todo es irrelevante. Lo que importa es que te he ordenado matar y has obedecido. ¿Entonces puedo irme? Desde luego. Has pagado tu deuda con creces. Aquí tienes la llave de la choza. Pero ¿por qué parar aquí? Yo digo que llevemos nuestra relación al siguiente nivel. Quisiera ofrecerte una invitación formal para unirte a mi familia. La hermandad oscura. En el confín suroeste de Skyrim, en el Pinar, hallarás la entrada a nuestro santuario. Está oculto por debajo del camino. Cuando te preguntan el santo y señen la Puerta Negra, responde lo siguiente. Silencio, hermano mío. Entonces te dejarán pasar y dará comienzo tu nueva vida. Te veré en casa. ¿Y qué? No tienen nada, ¿no? ¡Socónme a estas cosas! Hasta luego. Muy bien. Hecho. Los otros dos me dan bastante igual. Que es una espada, pues bueno. Es una espada, el pobre lo que tiene. Y la otra, pues bueno. Supongo que está alterada en ese momento. Y es un poco así y ya está. Mostrar el mapa. Ok, bastante cerca de Falkred. Vamos al bastión del comillo agrietado. Tengo enemigos cerca, genial. Y no veo ninguno. Ay, qué pesadez, por favor. Vamos a hacer una cosa. Entro a la choza, salgo de la choza. Por cierto, ¿siguen aquí? No, pero estos dos siguen. Se terminan muriendo por cómo están, nada más. Vamos a ver si esto me permite ahora moverme. Ay, qué pesadez, tío. Si no veo a los enemigos... O sea, si no me salen ni siquiera en el mapa. Si no hay agro de enemigo, entonces ¿por qué? Ahora sí que debería dejarme. ¿No? Ok, todavía no, supongo. Hay una piedra por aquí. Podemos investigarla ya que estamos. Este sitio es bastante bonito, la verdad. O sea, bonito, yo qué sé. Parece como una especie de pantano, ¿no? Pero... Zona pantanosa en general. Pero me mola. Sobre todo el color medio verdoso este oscuro y tal que tiene, mola. Veamos qué da esta piedra. A ver, la del corcel sigue siendo ward, ¿no? Pero... Qué sé yo. La del aprendiz. Hay una raíz de nirn por ahí, por cierto. Recupera magia con más rapidez, pero son más susceptibles al daño mágico. Ok. Ahora sí. Skyrim, my friend. Lo de no poder... Ir de un lugar a otro y tal, teletransportándome y eso. Si es eso, sí. Es muy Skyrim. Uf, pensé que me iba a graciar el juego, ¿eh? No, 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 no. ¿Cuál es la música de la vida? Silencio, hermano. ¿Se te da la bienvenida? Ok, teletransporte porque lo de abrir una puerta no. Supongo. Veamos. ¿Qué problemas voy a tener? ¿Qué pasará ahora? Bueno, ahora iniciarás una nueva vida en la hermandad oscura. Después de todo, eres parte de la familia. Este, como puedes ver, es nuestro santuario. No encontrarás refugio más seguro en toda Skyrim. Estás en tu casa. Es un honor formar parte de tu familia, Astrid. Nuestra familia, amor. Nuestra familia. Juntos como uno, la hermandad oscura puede conseguir cualquier cosa. Pero sin duda arderás en deseos de ponerte a trabajar. Estoy ultimando los detalles de un nuevo contrato, pero necesito más tiempo. Ve a hablar con Nazir. Te ofrecerá algunos contratos menores. Pronto vendrá la Madre Noche. Y te aseguro que las cosas se pondrán aún más interesantes. Ah, una última cosa. Un regalo de bienvenida. La armadura de la hermandad oscura. Que te sirva bien en tus... Propósitos. Me gusta muchísimo cómo está ambientado, cómo son los diálogos. Me gusta mucho, mucho, mucho. Pero quiero visitarte a los demás miembros de tu nueva familia. Están ansiosos por conocerte. Vamos a ver la armadura. Resistencia al Veneno en un 50. Memo sigilosamente, que es lo mismo. Los arcos infligen un 20% más de daño. Que verdaderamente es menos defensa. Por un poquitito más de daño. Y la apuñalada por la espalda hace el doble de daño. Buenos guantes, la verdad. Oh, Dios, qué orgásmico es esto. Mira, a ver. Es así. Mira para allá. Qué cosa tan puto bonita de armadura. Me cago en Dios. That's hot. Es una pollísima, la verdad. O sea, hay muy pocas armaduras que valgan la pena, ¿eh? Pero... A ver, voy a llevar igualmente la del gremio de ladrones. Es que resistencia al Veneno me da bastante igual, la verdad. Me da menos armadura, así que... Esto me da más armadura y hace exactamente lo mismo. La capucha etérea es mejor que el yelmo de escamas. Aunque el yelmo de escamas me da dos más de armadura, pero es que... Por dos me da igual. Y sinceramente la apuñalada por la espalda me da muy igual. Porque no estoy utilizando... Puñaladas por la espalda, así que me voy a llevar los guantes de Ruiseñor. Que llevo ahora mismo una armadura un poco rara. Me temo que aún no tengo ningún contrato importante. Pero ahí no está mal. Vamos para abajo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Repite el momento en que intenta comprarte caramelos. Vale, vale. Espera, allá vamos. ¡Oh, qué niñita mascota! ¿Eres un caramelo, ricura? ¡Oh, sí! ¿Y por qué no un poco de chocolate? Eh, por favor, señor. Mis padres me han dejado sola y tengo mucha hambre. Me se unatajo a la tienda de golosinas por este callejón. ¡Oh, sí! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Madre mía! ¡Qué oscuro está esto! ¡Vaya! Pero si eres muy guata. ¡Qué sonrisa tan preciosa! ¡Tus dientes! ¡Tus dientes! ¡No! ¡Oh, Babet, qué malvada eres! ¿Y tú qué, Festo? ¿Qué tal te ha salido tu último contrato? ¡Oh, sí! Por favor, anciano. Deléitanos con tus relatos de hechicería. ¡Ah! Los jóvenes y los idiotas. Siempre burlándose de los experimentados y brillantes. El contrato ha ido como la seda para tu información. Probé con un nuevo hechizo. Una pequeñez en la que he estado trabajando en mis ratos libres. Estuve así de cerca de volver a ese sacerdote del revés. Bastante sangriento. Cuéntanos sobre tu último trabajo, Arnviorum. ¿Algo de matar a un callita? Un mercader me equivoco. Vaya, un perro grande persiguiendo a un pequeño gatito. ¡Qué monada! No soy una monada. No tuvo ninguna gracia y no era un mercader. Era un monje callita. Un maestro del arte del colpillo susurrante. Pero ahora yace muerto. Y yo tengo un taparrabos nuevo. Así que tú eres el miembro más reciente de nuestra mencuante e inoperante familia. He oído hablar mucho de ti. Oirás mucho más, te lo aseguro. Arrogante. Te doy tres días antes de que metas la pata y acabes con un cuchillo en la garganta. A ver si vas a acabar tú con él. ¿Quién sabe? Ya me he equivocado antes. Astrid ha dicho que tienes trabajo para mí. Eso ha dicho, ¿eh? Bien. Por lo que parece tenemos unos cuantos contratos que se prolongan mucho y tenemos que finalizar de una vez. Y lo que es más, llega poco a poco. Te lo iré asignando a medida que está disponible para que lo realices cuando tengas tiempo. Parece fácil. Lo es. Para serte sincero, no son asesinatos especialmente sofisticados. Tampoco pagan mucho, pero te mantendrán con las manos ocupadas. Hazlos como consideres oportuno. No hay un plazo de tiempo establecido, ya que los objetivos no se van a mover del sitio. Puedes reclamar las recompensas de una en una o esperar para cobrar por todo el grupo una vez que hayas eliminado a todos los objetivos. Lo que más te convenga. Vale. Ah, espera. Primer lote. Ahora mismo tengo tres disponibles. Tus objetivos son el mendigo Larfi, un antiguo trabajador del aserradero llamado Enodio Papio, y Baitil, jefe de la mina. Cuando termines con esos, ven a ver si tengo más. Correcto. By the way. Ya está. ¿Eso ha sido todo? ¿O se ha trabado porque estoy en una nueva? Marca de la muerte. Habla y deja que tu voz anuncie la muerte mientras que la armadura y la fuerza vital de tu rival se debilitan. Interesante. La puerta. La puerta. Cama de piedra. Están loquísimos, hermano. Vale. Interesante. Interesante. Bienvenida, hermana. Bienvenida a nuestro santuario. Encantamiento. Alquimia. Dame la gema. Y esto. Y eso. Y eso. Entiendo. Es un poco trambólico todo esto. En plan, hay muchos lugares. En plan. Sí, es un poco liosa, la verdad. Obviamente el hombre luego tiene que encargarse de eso. De la herrería, vaya. Aquí que hay. Un armario. Sillas. Una cama. Oh. Aquí en mí. Tengo que encontrar... Una guía sobre las piedras de Valencia. Tarde o temprano, pero las haré más adelante, verdaderamente. Vale. Como estábamos viendo, tengo varios contratos. Matar a Narfi, Ennodio Papio y no sé qué. Así que vamos al mapa y vamos a ver. Esto está un poco en Arnia. Espera, porque no sé dónde está el resto. Vale, esto está en Lucero del Alba. Vamos a Lucero del Alba, bastante rápido. Respiración acuática, armadura mágica. Tío, me hubiese gustado jugar en verdad con juración o cosas así. Porque jugar con arco es como muchísimo más estándar. Pero es que con juración es mil veces más aburrido. Así que dije, meh. Not worth. Vale, tú. No estoy de humor, la verdad. Dime qué te trae aquí o lárgate. Ok, primero tú. Deja que lo adivine. ¿Ese alguien no será mi presunto marido, Leigel? Bueno, pues el sentimiento es mutuo. Sí. Vamos a investigar un poco ya que estamos. Vamos a dejar que eso siga siendo de su mierda. Porque ya que estamos. ¿Puedo abrir el mapa? Mapa Mundi. ¿Y mirar? Casa de Yernil, Penina, Leigelf. A ver, que a mí me pagan por matar, ¿sabes? Pero... Si han decidido hacer las misiones bien, debería poder encontrar algo aquí dentro. Pero parece ser que no. Lo cual es muy aburrido. Lo hacen muy aburrido. Debería poder... O al menos, yo que sé, tener una nota... Algo, ¿sabes? A lo mejor hablando con él... En la casa no hay nada. Definitivamente no sé dónde está Leigelf. Seren. Los Leif. Pero una vez que quiero que el dragón se vaya. Casa de Brina. No. Irgneer. Carl. Cuartel. Posada. Vamos a la posada primero. ¿Quieres ver un bug gracioso? Bueno, depende de cómo funcione verdaderamente. Pero si quieres. Neera, Erandor, Fruki, Carita. Thorin. Por favor, díselo, Erandor. Escucha a tu amigo, Fruki. No son más que sueños, cielo. Te aseguro que es bastante normal. Es el mismo sueño una y otra vez. ¿Tú lo ves normal? Es el mal, te lo digo yo. Erandor, lleva parte de razón. Sigues diciéndonos que ningún mal vendrá de estos sueños, pero tienen que ser algún tipo de augurio. Dale una oportunidad para hablar. Intenta ayudarnos. Por favor, silencio todo el mundo. Hago lo que puedo para acabar con estas pesadillas. Hasta que consiga algo, solo os pido que seáis fuertes y que confiéis en Lady Mara. Lo, lo haré. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a todo el mundo? Todo el pueblo está asonado por espantosas pesadillas. Corren un serio peligro, pero me temo que no hay mucho que pueda hacer por ellos. ¿Y qué puedes hacer? Los sueños no son reales. Estos sueños son manifestaciones creadas por la señoría daédrica, Bermina. Tiene un hambre desmedida de nuestros recuerdos. A cambio, deja atrás pesadillas que son como las secuelas de una grave enfermedad. Tengo que poner fin a su terrible influencia sobre esta gente antes de que el daño sea permanente. ¿Cuál es tu plan? Tengo que volver a la fuente del problema. El templo de la visita nocturna. Tal vez quieras ayudarme con respecto a esto. ¿Has hablado de volver y has estado ahí? Ya he dicho demasiado. Si alguien escuchase lo que estamos diciendo, cundiría el pánico. Te voy a pedir simplemente que confíes en mí y que me ayudes a acabar con las pesadillas de Lucero del Alba. Vale. Maravilloso. Esto complacerá a mi señora amada. El templo de la visita nocturna está a pocos pasos de Lucero del Alba. Ven, tenemos que darnos prisa. ¿Quién es la señoría de Edrica Bermina? Bermina reside en un extraño reino conocido como Tremedal. Una tierra de pesadilla en la que la realidad se retuerce sobre sí misma de formas incomprensibles. Desde su ciudadela situada en el centro, reúne nuestros recuerdos sin dejar otra cosa a cambio que visiones de horror y desesperación. ¿Qué es lo que hace con esos recuerdos? ¿Quién sabe? Tal vez los coleccione para exponerlos como si fueran obras pictóricas en una galería de arte absurdo. Sea cual sea el caso, sus intenciones no tienen nada de benévolas. Prometo que responderé a todas tus preguntas. Sígueme. Ya, ya. Te seguiré más tarde. De momento no quiero hacer esto. ¿Sabes las caravanas que editas que van vendiendo cosas por ahí? Pues todos los comerciantes tienen un cofre oculto que se supone que es inaccesible para el jugador. Donde tienen lo que te venden y eso. Ya, he visto un vídeo verdaderamente donde se mostraba eso. Interesante. Es un cofre oculto y puedes robarle de todo, básicamente. Bastante, bastante interesante. Vale, los cuarteles es esto. ¿Al lado donde estoy? Bueno, verdaderamente... No sé, no tengo mucha intención tampoco de verlo. Sí, supongo. Hay por ahí un montón. Sobre todo por aquí cerca. Recuerdo que es donde estaba aquel... Ah... Wulfred, Yod, Jarl... He venido a prestar mi magia a la gente del mundo. Madena... Por aquí yo no veo a este señor. Simplemente quiero verlo para hablar con él a ver qué quiere y esas cosas. Pero no lo encuentro. ¿Cómo se llamaba? Mapa. Se llamaba... Leigelf. Vamos a buscar. Leigelf. Leigelf. No sé a dónde aparece... Vale, fuera de la mina durante el día. Vale, entiendo. La mina técnicamente... Exacto, es esta cosa de aquí. O sea que vamos a Rusleif y para allá. Técnicamente... Si vamos por aquí... Aquí. Quien controla al lucero del alba... Escaldo... Vale... Busco trabajo... Vale, entiendo. Ok, yo qué sé. Era simplemente por curiosizarlo un poco. Porque si voy a asesinar a alguien y tiene un poco de sentido el trasfondo y tal... Pues me gustaría simplemente saberlo. Más bien divertido. Pero ya veo. No sé, me gustaría que a lo mejor te dicen un poco más. En plan, tener la oportunidad de hablar con él y esas cosas. Este es uno de esos momentos en donde tienes que matar... Estando oculto. Shit. Ok. Supongo que con este arco no mato. Por eso quería testear, más bien. ¿Qué? Ok. Vale. Bla, bla, bla. Voy a cargar de nuevo. Ok. Sí, esta quizás no es la mejor forma de hacer las cosas. Vamos a esperar un momento. Vamos a esperar a la 8 o algo así. Mientras no haya gente alrededor, esa es la idea. El caso es que no hay gente, pero luego me detectan como... Ok, ya has sido tú. Y es un poco curioso. No me acuerdo muy bien de cómo... Bueno, no me acordaba muy bien de cómo funcionaba esto. Pero porque aquí tampoco puedo hacer eso. Si espero un poco más... Yo lo que me imagino es que puedo ir a su casa. En algún momento tendrá que volver a su casa. No se va a pasar todo el día trabajando aquí. Bueno, da igual. Si te quedas ahí sola, pues supongo. Y ya. Ok. Siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Mata... Vale. Vamos a mostrar esto en el mapa. Vale, esta es la que está aquí un poco en Narnia. Uy. Me da igual. Y Narfi... Que está en... Paraje de Ibar. Que eso sí que está un poco lejos también. Esto de hecho es la que está más lejos. Pero bueno, puedo ir a la granja e ir para allá. Vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias!